estamos en menú de diagnóstico nos confirma tarjeta nos confirma botonera hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal gracias por darle click a este vídeo el día de hoy vamos a ver cómo entrar al modo de autodiagnóstico de las licuadoras oster expert aquí está para saber cuál es la parte de la licuadora que está fallando ya sea el devanado algunos sensores con los que cuenta la botonera los triax vamos a introducir fallas posta para saber cuáles son los códigos de error que nos arroja y de paso vamos a cambiar el cuadro porque está si barrido es un defecto que ocurre muy frecuente en las licuadoras el cuadro se barre y este pues hay que cambiarlo nada más que hay que tener mucho cuidado porque el cople de goma es especial porque tiene un sensor de velocidad ya que este tipo de licuadoras tiene una función que se llama active sense que más o menos siente si está licuando efectivamente y puede modular la velocidad aparte de que son reversibles recuerda amigos suscribirte a nuestro canal en el botón que está aquí abajo que dice suscribir o subscribe para que formes parte de la comunidad internacional de robert network que crece día con día y todo es gracias a ti y de esa manera tienen todas las notificaciones a tu celular a tu computadora al espacio exterior al pasado al futuro tal vez seas un viajero o viajera en el tiempo y no quieres perderte ninguno de estos nuevos vídeos actualizaciones tips reparaciones o vídeo reviews así es de que asegúrate de darle clic y nosotros vámonos al vídeo pues aquí tenemos la batidora la licuadora el blender amigos y quiero que veamos el vástago del cuadro como se encuentra prácticamente destrozado está barrido tenemos este problema no sienta bien no sienta el vaso en el cople no sienta bien en el cuadro y si nosotros pues si está el vaso así y accionamos la licuadora bueno ustedes ya saben cuál es la historia entonces tenemos que quitar este cuadro bueno pues aquí tenemos muchas cosas que podemos utilizar lo ideal sería uno de estos dados de 8 caras de un cuarto por ejemplo con una matraca de 3 octavos y un reductor a un cuarto así y vemos que hay calza perfectamente pero no todos tenemos esta configuración otra opción más viable es una de estas periquitas y hacer la medida del cuadro que es de un cuarto ahí ya tenemos preparada la periquita otra opción que yo siempre he utilizado no es la medida pero a mí me funciona es esta llavecita de 516 que simplemente la pongo aquí en esta ranurita se traba y ya ahí es cuando puedo hacer el ajuste para apretar o aflojar vamos a desarmar la licuadora vamos a ver por la parte de atrás en donde tienen los tornillos vamos a quitar estas patas de goma y aquí abajo vamos a encontrarlos y los vamos a retirar entonces amigos aquí está el motor y ya sea el método que hayas elegido para fijar este pin vamos a tomar un paño grueso puede ser una toalla y vamos a tomarlo el abanico sin irlo a doblar y en este caso presionando aquí sin dejar moverlo vamos a dar vuelta por la parte de abajo vamos a dar vuelta hacia la izquierda pero pueden pasar dos cosas que se salga solamente la charola y el pin que se salga la charola el pin y el cople independientemente de lo que pase vamos a hacerlo sin miedo y firmes sin doblar nada aquí vamos a sujetar la parte de arriba y el abanico lo vamos a girar hacia la parte izquierda o antihorario vamos a ver si podemos darle con la mano ahí está está un poco filoso vamos a seguirle dando con el trapito vamos a darle la vuelta vamos a ver si viene solamente el pin y la taza o se salió también con el cople y por ejemplo aquí vemos que no sale lo que se salió fue el cople con todo y el sensor de velocidad sabíamos que esa era una posibilidad ahora tenemos que quitar el motor y la tarjeta aquí amigos se quedó trabado el cople con el sensor del efecto hall porque de fábrica trae una goma especial que nosotros tenemos que retirar y aquí amigos tenemos el actuador del sensor de velocidad vemos que tiene dos imanes muy probablemente de neodimio que al estar girando el motor sintiendo la velocidad del alimento va a pasar por el sensor y le va a indicar qué tan eficientemente está actuando la navaja la velocidad el programa que hayamos nosotros elegido y pues de esa manera va a ajustar automáticamente en función de la velocidad del programa que tengamos pues la velocidad del motor para actuar así es de que ahora hay que sacar el cuadro del buje puede ser que tú hayas comprado el buje la charola y el cuadro el buje la charola y el cuadro y pues simplemente este ya lo quitas pones el nuevo instalas el imán del sensor de velocidad y listo pero pudiste haber comprado solamente el puro cuadro entonces aquí tenemos que reutilizar el buje viene adherido de fábrica con un pegote lo que yo aquí les recomiendo es que primero fijemos el imán al buje pero vamos a aplicarle un poquito de pegamento yo voy a utilizar este pegamento multiusos es el T7000 en este este caso es de color negro vamos a ponerle unas gotitas aquí a donde va a ir el imán vamos a calzarlo bien vamos a colocar los tornillos que hagan buen contacto en la base ahí está vamos a apretar pero no demasiado no queremos trarroscar nada y de igual manera vamos a colocar un poco de sellante ahí está y vamos a colocarlo aquí en el motor este sellante requiere de cierto tiempo para actuar así es de que no nos vamos a preocupar mucho por el secado en este momento simplemente vamos a apretarlo bien ahí está ahí podemos ver el sensor cómo pasa a unos cuantos milímetros el imán del sensor hall ahí está y ahora sí amigos vamos a fijar el motor nuevamente en su posición original y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el blanco es la alimentación. Aquí está la tarjeta. Aquí podemos ver la fase y el neutro. Este actuador para los vasitos, esos personales que se venden por separado. Y aquí está el conector del sensor de velocidad. Hay que desconectarlos todos. Para sacar la tarjeta, acá en el fondo trae otro tornillo de cruz. Y vamos a traernos la tarjeta. El tornillo lo vamos a poner a un ladito. Y pues aquí podemos ver la tarjeta, amigos. Como les decía, aquí viene el switch para los vasos personales. Aquí viene el sensor de velocidad. Aquí está el bobinado del sentido antihorario. El bobinado del sentido horario. Y la alimentación del motor. Esta es la fuente. Esta es una fuente viva. Aquí podemos ver el baristor que entra directamente por una de las líneas. Otra de las líneas entra por el fusible. La resistencia limitadora de la fuente viva. Baristor. El capacitor que va a comerse toda la corriente. El regulador de voltaje. Está aquí hecho por estos dos ZNers. Probablemente aquí está el filtrado. Son 470 microfaradios a 25 voltios. Y aquí están los triacs. Aquí podemos ver este es el triac 2 y este es el triac 1. Muy probablemente asociado a la velocidad antihoraria. Probablemente suponiendo. Aquí está el relay de power on. Para darle corriente al motor. Y por este lado la botonera. Y pues aquí la botonera está un poco sucia. ¿Por qué? Pues porque es una cocina y el alimento cae lindamente aquí. Podemos retirar esta calcomanía. Y podemos intentar limpiarla lo más que podamos. Vamos a limpiar también los botones. Pudiéramos quitarlos también. De ser posible. Si no pues aquí los vamos a dejar. Aquí está. Vamos a limpiarlos bien. Vamos a quitar esta tapa de la botonera. Para poder mostrarles la parte de abajo de la tarjeta. En algunas ocasiones se llenan de líquido o de basura y residuos. Y pues hay tierras y falsos contactos que ocasionan un mal funcionamiento de la tarjeta. Que no haya ninguna basura obstruyendo. Y eso acaba con las pistas, la humedad, haciendo tierras y falsos contactos. Entonces aquí podemos ver, amigos, el microcontrolador. Aquí lo tenemos. Así como su conjunto de resistencias micro SMDs. Y pues sus respectivos diodos. Por ejemplo, amigos, tenemos aquí un problema con la humedad. En la placa creo que dice Jumper 1. Y esta tiene una R, pero todavía si le alcanza a ver la nomenclatura. Es 274. Aquí podemos ver con mayor detalle. Son dos resistencias 274. Vamos a tener que ver que haya continuidad en esta resistencia. Yo aquí veo que el óxido se comió la pista. Así es de que aquí tendríamos que reparar esta conexión. Y encontrar una resistencia equivalente. Entonces, amigos, como vimos, la resistencia 274 es un valor de 270. Y tenemos que comprobar con el multímetro que en efecto sea esa medida. Vamos a poner el multímetro en la escala de 2 mega ohmios. Porque pues obviamente es la escala indicada. En la primera resistencia vamos a ver que nos da 264. Pues está aproximada la lectura. Es buena. Y en la anterior nos da una lectura de más de 1 mega ohmio. Aquí esta resistencia probablemente esté ya mal. Vamos a ver si podemos recuperarla pasándole un poquito de soldadura. Entonces aquí, amigos, pues ahí tenemos 263 kilo ohms. Y aquí en la otra, pues no, prácticamente aquí en la otra ya la perdimos. Ahora hay que buscar un reemplazo, amigos. Vamos a ver si nosotros tenemos una SMD. Pero de entrada les digo que no, no la tengo. Así es de que vamos a ver qué podemos hacer. A ver si pudiéramos adaptarle una de tamaño normal. Pero vamos a ver si tenemos espacio aquí una vez colocando la carcasa de la botonera. Y vamos a ver qué. Pues bueno, está muy limitado el espacio. Podemos ver por qué se destruyó esa resistencia. Es precisamente la que va aquí. Es esta que va aquí al momento de que uno está haciendo algún batido y se derrama. Pues obviamente cae por aquí por la botonera. Pero pues es imposible que no haya filtraciones aquí por la parte de este lado de los botones. Entonces, a pesar de que, pues bueno, tiene esta cubierta protectora y por la parte de atrás también. Aquí tenemos esta ranura del tornillo. Esta ranura del tornillo. Y precisamente se alcanza a filtrar aquí por la parte de atrás. Entonces, exactamente aquí atrás en donde sienta la base del tornillo. Aquí podemos ver si yo aquí le quito. Pues que tenemos, oh sorpresa. Tenemos las pistas y las resistencias que se dañan. Y curiosamente, amigos, son las resistencias que van asociadas a una de las fases. Y se van directamente, pasan por el microcontrolador. Y se pasan directamente a los gatillos de los triacs. No tengo 270 cas, pero sí tengo 200 y 220. Esta es la de 200. Ahí está, nos da 198. Tengo la de 220. Que nos da 217. Amigos, vamos a usar esta de 220 ohmios. ¿Por qué? Porque es mejor 220 que nada. Entonces, necesitamos la licuadora operativa. Y pues aquí esta resistencia viene pegada por la parte de abajo. Pero vamos a intentar retirarla. Vamos a calentarla. Vamos a ver si podemos moverla. Y si no, la vamos a cortar. Ahí está. Ya la retiramos. Y ahora vamos a ver cómo posicionar la nueva resistencia que vamos a adaptarle. Vamos a ponerla, yo creo que simplemente así. Aquí. Entonces amigos, aquí podemos ver cómo quedó la resistencia. Ahí adentro adaptada. Ahí adentro adaptada. Vemos que no molesta a la botonera en absoluto. Ahí está. Queda perfectamente bien adaptada la resistencia. Ya ven que podemos ser creativos y si el espacio nos lo permite, podemos adaptarle la resistencia. Vamos a medir. Vamos a medir que haya quedado bien. Vamos a medir que haya quedado bien. En la primera, que era la que sí funcionaba, nos va a dar un valor de 260, 259 ohmios. Y en la segunda, que acabamos de instalar, nos da 220, 219 ohmios. Aquí está bien. Esta resistencia no es crítica, amigos. Queda bien establecida la conexión. Porque es muy importante esta corriente, ya que es la que va a saturar el gate de los triacs. Este triac es el 12.35, el horario, y el antihorario es el 16.35. Ahí se los paso como dato importante para los que quieran saber la nomenclatura. Y vamos ahora sí, amigos, a continuar armando la placa. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos, pues aquí vamos a simular una falla del sensor de velocidad. Y vamos a ver que primero nos va a anunciar con un código de error que hay algo mal en la tarjeta, que algo está ocurriendo. Y vamos a ver que la licuadora, no importa qué velocidad presiones, siempre va a ser la misma velocidad. Ya que el motor trabaja de manera digital con dos devanados, uno horario y uno antihorario. Bueno, vamos a encender la máquina. Vamos a presionar la número uno y escuchar la velocidad. De igual manera nos va a reportar la falla. Vamos a probar ahora la velocidad número dos y quiero que escuchen que es la misma velocidad. Vieron que es la misma velocidad y reporta la falla porque no está sensando a cuántas revoluciones está girando el motor. Vamos a conectar el sensor de velocidad y vamos a simular la falla de un devanado, el devanado antihorario. Ahí está, vamos a desconectarlo. Y esta falla, amigos, nos va a ocasionar el problema de que el motor solamente va a girar hacia un lado. Así es, vamos a encender una velocidad y obviamente pues no va a funcionar. Y nos va a reportar una falla porque no está funcionando, no está girando el motor. Aquí está la falla. ¿Cómo vamos a entrar al menú de autodiagnóstico? Aquí tenemos conectado la red eléctrica, pero vamos a desconectarla de la red eléctrica. Lo que tenemos que hacer es presionar el botón de power simultáneamente con la primera velocidad y conectarlo a la red. Ahí nos va a abrir el menú de autodiagnóstico y el display me dice que está en menú de autodiagnóstico. Para confirmarle yo le voy a presionar en power y me va a decir que de entrada la tarjeta se encuentra bien, el microcontrolador está bien. Voy a dar power nuevamente y me va a habilitar la botonera para yo probar todos los botones. Aquí está para hacer hielos frappé, para hacer procesador de alimentos, para hacer batidos y malteadas, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, botón de pulso, botón de apagar o cancelar, el botón de power. Veo que todos los botones están operativos, ¿es verdad? Entonces para seguir al siguiente menú voy a presionar power otra vez y aquí me va a decir que los devanados del motor se encuentran en buen estado. Si yo le doy power nuevamente me va a decir que los programas están activados, que no hay ningún problema. Y de hecho yo aquí puedo presionar el botón de los vasos blend and go o del procesador de alimentos y me va a decir que también ese programa está funcionando bien. Y por último amigos, cuando yo presione power nuevamente va a hacer un giro hacia la izquierda y hacia la derecha o derecha e izquierda para confirmar que se encuentra en buen estado. Vamos a hacerlo. Y una vez que terminó de hacer el autodiagnóstico y de que nosotros ya recorrimos el menú, pues podemos darnos una idea de cuál es el problema. Entonces amigos aquí introducimos una falla, aquí tenemos un devanado desconectado. Vamos a entrar al menú de autodiagnóstico. Y vamos a irnos hasta la opción del estado de los devanados. Vamos a darle confirmaciones. Aquí está la botonera. Y aquí en la confirmación nos va a salir un error. El botón 1 y batido va a encender. Nos está indicando que hay un problema con los devanados del motor. Si nosotros seguimos, va a hacer la función confirmatoria de que solo gira hacia un lado. Ahí está. Ahora, amigos, vamos a generar otra falla. Vamos a generar la falla del sensor de velocidad para ver cómo es que la reporta. Vamos a entrar al menú de diagnóstico. Ahí está. Estamos en menú de diagnóstico. Nos confirma tarjeta. Nos confirma botonera. Y igualmente aquí nos dice que hay un problema ya sea en un devanado o en el sensor de velocidad. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es cuál? Pues en la siguiente prueba. Si en la última prueba veo yo que gira hacia los dos sentidos, deduzco que el problema está en el sensor de velocidad de efecto Hall. Así es, amigos, pues ya vimos que había una falla en una resistencia. Hay que usar la creatividad. Si bien es dicho que la necesidad es la madre de la inventiva, tenemos que ver la manera de reparar con lo que tenemos. Es cierto que podemos comprar las piezas sin hacer el recambio, pero no siempre es así. Hay que usar la creatividad, amigos, y darle una segunda oportunidad a nuestros electrodomésticos ahorrándonos algunas monedas. Recuerden suscribirse a nuestro canal en el botón que está aquí abajo que dice suscribir o subscribe para que formen parte de nuestra comunidad internacional que crece día con día. Y nosotros nos vemos en la receta de una salsa molcajeteada. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye. Chau.